Antes de comenzar con este video suscríbete, porque subiré más contenido como este XD. ¿Qué creen? El día de hoy les traigo el video prometido, que ya tenía prometido desde hace bastante tiempo. ¿Y qué creen? Este video se va a tratar de nada más y nada menos que voy a mostrar la casa ganadora. ¡Qué bien! Voy a mostrar la casa ganadora y pues la casa ganadora la voy a mostrar ahorita. Nada más hacemos, nada más me pongo en primera persona y listo. Y bueno gatitos, me siento súper feliz de subirles un nuevo video. ¿Y qué creen? Ahorita mi amigo Johan me dijo que, yo le dije voy a subir el nuevo video y me dijo, ok Hugo. Y pues apenas estoy esperando aquí a subir, porque les digo que cuando subo necesito subir aquí. O sea, de cada... Aquí tengo que subir. Y adivinen. Yo, hace como ayer, yo les dije que qué casa quería ganar. Así que, ustedes... Nadie votó por esta casa que estoy enseñando aquí en la pantalla, nadie votó por esta. Segundo, yo les dije que también podría haber otra casa más grande y muy bonita. Y yo estaba viendo unas opciones para quedarme aquí en esta ciudad arcoiris. Aquí, la que está acá de castillo, esta no lleva cero puntos. Así que la ganadora, la casa ganadora y 100% bonita. Y de hecho, a esto les voy a decir quién votó por la casa. O sea, la casa ganadora, la que ganó ya al 100%, fue la casa de Donna. Esta fue la que ganó. Y qué bueno que ganó esta, porque yo me quiero quedar con esta casa. Esta casa me encanta mucho. Y pues yo dije, me voy a quedar con esta, porque esta es la casa que yo quiero, la casa ideal. Así que, muchas gracias Amix por votar por esta. Así que yo también voté, así que nadie más votó. Así que esta casa ya es mía. Voy a ponerle ya una vez mi nombre, para que se me quede a mí. Para que ya lo vean. Y también, está súper cool. Esta casa que a mí me encanta, o sea, está súper bonita. Voy a ponerle aquí, casa de Mayneres, porque así me llamo en mi skin. Esta casa ya es mía, pero hay que ponerle un color. Así que bueno, vamos a ponerle... No, esta casa ya es mía. Esta casa ya es mía. Listo. Aquí está ya mi casa. Esta casa ya es mía. Y pues bueno, vamos a empezar a decorarla. Le vamos a poner unas linternas, para que se vean bonitas. Y bueno, vamos a empezar a entrar. Yo voy a entrar con una espada, por si hay un animal, por ejemplo, un murciélago, esas cosas. Pues voy a empezar a entrar. Y vean, esta es la casa. Pero primero, necesito cubrir estas cosas que parecen con terracota. Y perdón, si escuchan como sonidos de fondo. Es que mi gata empezó a maullar. Echaste esta casa. Y bueno, pues vean. Vamos a ponerle luces aquí, para que se vea más bonita. Para que no aparezcan murciélagos. Porque ya saben que odio los murciélagos aquí en Minecraft. No me gustan. Se ven como muy feos. Hacen un chillo súper raro. Y además como que me dan miedo y todas esas cosas. Y pues por eso. Y vean, aquí está la dona. Que les dije, no inventen. Ganó la dona. O sea, yo pensé que la dona no iba a ganar. Pero ya la dona lleva dos votos. Lleva dos votos la dona. Y sí, la dona ganó. Qué bueno que ganó. Estoy súper feliz. Porque la dona me encanta mucho. O sea, amo las donas. Van a decir, mi amigo. Amigos, si estás viendo este video. Te quiero decir que amo las donas. A mí me encantan las donas. Y pues bueno. Bueno, vamos. Voy a hacer un pequeño corte y regreso. Porque tengo que ir a comer. Entonces hago un pequeño corte y regreso. Y bueno gatitos. Sí, me siento súper feliz de grabarles un nuevo video. Y, o sea, esta casa la escogió Johan. Y Johan votó por esta casa. Y yo también voté por esta. Entonces esta casa ganó. Y vean el paisaje. Como se ve. Ahí se ve un arco iris. Y aquí se ve pues todo. Vean, se ve todo. Todo, todo, de todo. Y también hay un parque acuático. Entonces aquí voy a poner unas cositas. Como por ejemplo. Lo uses voy a poner linterna del mar o una piedra brillante. Puede ser. Voy a ver cuáles queda mejor aquí. La linterna o la piedra. Yo creo que la linterna. Porque la linterna se ve más bonita. Pero sí, esta queda mejor. Y les quería decir que... Este, ya conseguí casa. Esta fue la casa. La casa más, este... ¿Cómo se llama? Todos. Nada más dos personas votaron por la casa. Ya les dije yo. Mi amigo Yogen y yo también. Nada más votamos nosotros dos la casa. Pero nadie más votó. Entonces esta fue la casa ganadora. La casa de Donna. Voy a ponerle un pisito aquí. Entonces voy a ver qué piso le queda mejor. Si una... Si un rosita o un color. A ver. Yo creo que este rosita le quedaría a la casa. Es que yo creo que es un piso. Porque vean esto. Esto es muy grande. Entonces... Pues me imagino que sí. Está bien la casa. Me gusta. Está muy buena. Y pues bueno. Mi amigo Yogen dijo que se comió la casa. No sé por qué. Pero bueno. Sí todo chistoso. Dijo que se comió la casa. Pero sí. Mamá pongo el piso. Y ahorita nos vemos. Amigos. Amigos. Ya terminé esto. Y bueno. Pues no sé qué decir. Vean. Ya terminé el pisito. El suelo es como muy bonito. Y vean aquí está. Está bonito. Porque vean. Aquí se ve todo el paisaje. Aquí se ve las tiendas. La aldea. Y está muy bonito. O sea de afuera se ve súper bonita la dona. Y obviamente a mí y a mí nos encantan las donas. Y ahora sí vamos a decorarla. Y no sé si ustedes hace como en el anterior video que yo les había dicho que había unas como unas. ¿Cómo eran? Eran como unas. ¿Cómo se dice? Decorando. Y vean. Esta es la casa. O sea esta casa yo la elegí. Porque desde hace como. Así yo dije. Yo voy a elegir esta casa. Porque se me hace como muy bonita. Entonces pues la elegí. Y me eligió esta casa. Y está súper bonita. Me gusta mucho. Las donas. O sea soy fan de las donas. Y vean. Más o menos así va a ser. Probablemente aquí ponga una tele. Es que vean. Está súper bonito. Vean esto. A mí me gusta. Está muy bonito. Pero. Falta. Yo digo que tenemos que quitar estos bloques de aquí. Que aparecen en esta parte. Y ya. Y ya está. Y. Pues voy a poner como una mesita de TV. Para poder poner mis cosas. Patitos. Yo. Como ustedes pueden ver. Yo le puse estas cosas. Hice un detrás de cámaras aquí. Y vean. Yo le puse como esta barra. Donde aquí están mis. Mi comida. Y si escuchan un sonido muy raro. Es que es mi. Es. Es el perro. Que está haciendo como. Está rascando. Y vean aquí. Hice otra. ¿Cómo se llama? Otras. Otras mesas. Y aquí está esto. Vean. Esto es como. O sea. Esto es una camita. Y. Aquí le puse como estas cositas. Para que se vea más bonito. Entonces. Si este veo. Pues ya ahí pongo más. Y vean. Esto hice una tele. Y ahí está bonito. Este sofá. Y a ver si encuentro más. Pongo. Le pongo más cositas. A ver si puedo. Y. Bueno. A ver si puedo entrar al castillo. Vean. Esta casa ya es mía. Ya la compré. Esta casa ya la compré. Porque ustedes me ayudaron a elegirla. Bueno. Nada más un. Un amigo me ayudó a elegirla. Y pues si. Vean. Esta es la casa que más me gustó. Porque es una dona. Y llamo a las donas. Y vamos a seguir explorando un poquito. Y pues probablemente entraría al castillo este que aparece aquí. Pero. Vean. Esta. No manches. No trae nada adentro. Vean. Me estoy asomando. Aquí en los cristales. O sea. Voy a asomarme aquí en los cristales. Para que vean que no trae nada. O sea. Está vacío. No trae absolutamente nada. Vean. Está súper vacío. No trae nada. Qué fake. Y vean. Allí está mi casita. Que esta ya va a ser mi nueva casa. Y espero que les haya gustado el video. Así que voy a despedir. Me divertizo muchísimo. Porque ya mostré mi nueva casa. Que es esta donita. Que está aquí atrás de mí. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Y les digo que si me quieren venir a visitar a mi casa de dona. Nada más. Me dicen en los comentarios. Y ya yo estoy en la casa de dona. Y ya yo lo recibo. Y bueno. Espero que les haya gustado. Dejen muchos muchos likes. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Que creo que en el siguiente video haría un vlog. Bueno. Nos vemos. Bye. Chau.